Más o menos así, pero, pero mi chico, luego, me ocuparás con alguno, igual que yo me doy tu dolor, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea, ahora amigo lo puedo no, pero mi chico, amigo, mi chico, pueden parecer banales, mis instintos naturales, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú, solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro, y si no quieres ni decir en qué fallado, la verdad que también a ti te he perdonado, y en cambio tú, dices no siento, no te quiero, y si no me vas, cuando estamos hoy entre todos, el gesto, mira, yo no parlo, el italiano, pero tú sabes que te abrió de corazón, de que te quiero, si tú no quieres, te lo prometo, respeto tu decisión, pero amigo no, con mucho que yo quiera, y trazo junto a ti, es lo que más quisiera, si no se puede, lo entiendo, comprendo, pero solo quería que me conocieras, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú, solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro, y si no quieres ni decir en qué fallado, la verdad que también a ti te he perdonado, y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero, y tú me vas, cuando estás hoy entre tus temas, mira, como te digo ahorita, yo no parlo el italiano, por eso te lo voy a decir a los jugados, mira, si todo está como ven, si todo está bien, si todo está bien, como va, si me...